hola hola muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más se les agradece que estén acá conmigo otra vez a esta vez nos encontramos en west mountain resort como pueden ver la parte de atrás acá nos encontramos este estamos en queensbury por lo que tengo entendido si se llama el pueblo es en nueva york y este 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 local está localizado a 204 millas de new york city la ciudad nueva york y a 53 millas de albany así es que si quieren venir ya saben más o menos nosotros estamos quedando en albany para poder para que nos venimos retirados y que nos quedamos en albany venimos para acá a esta vez vamos a intentar poder pararnos en los esquís y también a deslizarnos en la nieve son eventos que se pueden hacer afuera así es que estamos muy emocionados y sin decir más vamos a darle estamos ya nos pusimos los zapatos para esquiar la cual fue todo un ejercicio para hacerlo así es que ya estamos listos tenemos nuestro casco para seguridad ahora sí vamos a darle bueno acá estamos ya teniendo los primeros estragos bueno acá estamos para colocar esto aquí primero se coloca el frente del zapato acá luego se pone con presión para colocar el otro tienen que esto esté un poco de lado si está inclinado y ahora esto acá y ya y lo tenemos ahora sí vamos a ir a la vamos a ir a la esto acá esto acá es para los pros que van hasta la cima de la montaña como el que viene ahí de oeste de acá esto es snowboard vean vean acá estamos terminando ya la trayectoria en este gran día que fue acá en west mountain estuvimos haciendo tuben está súper fantástico para ellos que les gustaría visitar este local a la entrada son dos horas por 32 dólares para esquiar son 45 dólares para cuatro horas pero 75 dólares para rentar para rentar los zapatos y los esquí así es que si les gustaría visitar se los recomiendo está fantástico y cierran aproximadamente a las 10 de la noche así es que se les agradece por acompañar a las 10 de la noche así es que se les agradece por acompañarme un vídeo más y nos vemos a la próxima así es además más Gracias.